¡Ay, ya párenle! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, que ya le paren! ¡Ya estuvo bueno! Mejor ir así préstenmelos. ¡Espérate, chavos! ¡No seas impaciente! Esto apenas está comenzando a ponerse bueno. Pero es que ustedes dijeron que me los iban a prestar. ¡Sí, Necio! O te callas o no te prestamos nada. ¡Órale! ¡Ya me maté! ¡Quédense con sus cochinos robotes! ¡Al cabo que ni quiero jugar con ustedes! ¡Que no escapen! ¡Tómenlo, prisionero! ¡Déjenmelo a mí! ¡Yo lo capturo! ¡Chavo! ¿Quieres que te peste mi robot? ¡Sí! ¡Pues compra! ¡Ahora sí te voy a descalabrar toditititos tus cachetes de marrana flaca! ¡No, chavo! ¡No! ¡Eso es! ¡Dale una lección, chavo! ¡Tititita vas a ver! ¡A que no me alcanzas, chavo! ¡Dale una lección, chavo! ¡A que no me alcanzas, chavo! ¡Suscríbete al canal! ¡A que no me alcanzas!